Música 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 Muy bien, muy bien, perfecto. Muy bien, Alfredo, dale, vamos, fuerza, fuerza. Bueno, acá, con el Vallo Buche. ¿Qué tal, doctora Yolanda? ¿A full, no? ¿A full? Bueno, acá nos están mirando todos, así que bueno, con el Vallo Buche. Exactamente, ahí estamos. No, la titulo del presidente. de guanbah ayer serenita las brujas serenita roja así que es mamá vean acá lo mejor es la escuela pública, con el mejor promedio, que vamos a ir allí, y yo voy a tomar mi mirola, pero ahí vamos a recitar, vamos a cantar, y vamos a compartir, ¿verdad? ¿Oye, el presidente tenemos un bolígrafo? Y vos, Morena, que me hablas casi. ¿No? Son los de los 30 millones. Tiene la dama. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad vender esta carta? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, Horacio? ¿1 millón de dinero? Este tía vendes 2 millones de las titas. ¡Déjame! ¡Opa la mundo, o sea! ¿Dónde está aquí la última? ¡Muy bien! ¡Déjame, párate! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame, párate! ¡Déjame, S.J.' ¡Déjame! ¿Cómo gritan? Conce nadie, bueno, ¡que son 35? Estos son tus, Carbonero, Abañil y este, Piscal de O�a. O mi habla hace dupla Amburú Preso Y cuyo Cuatro aprendido Voy a ver conmigo yo Pachaquería Jiménez Zornilla Martínez de Hortellado O chupita de cuya Las leyes Estaban las cosas En vez de dirigir Chupers Tienes que decirle sus cuatro apelidos Si vos no sabes sus cuatro apelidos ¿Dónde más hay gente? Bueno, acá Seguimos Con el payo burger Así que bueno, gracias a todo Lo que se está conectando Se conectaron Y vamos a estar compartiendo Un poco más A todos Miren con los chicos También, ahí justo dijo el doctor Para prepararle a los chicos También hamburguesas Hoy Así nomás Para los grandes Cada hamburguesa 100 mil ¿Qué es lo que pasa? bueno, si vamos a compartir un poco este lugar muy lindo ahí tenemos una cantidad de gente también ahí tenemos la música y se van acercando más gente a la tarde acá una parte donde se están disfrutando y allá tenemos otro que van acercando más gente van sumando quería compartir con ustedes también la verdad muy lindo lugar muy lindo lugar y allá el Pallo Burger se van acercando ahí algunos están haciendo las propagandas así que después vamos a estar compartiendo más con ustedes, saludos a todos a todos los que están conectados la futura senadora de primera dama la doctora Yolanda también organizando el Pallo Burger bueno, así nos despedimos a ver vamos a compartir un poco más de lo que es con el político y ninguno de ustedes se va a apoyar real se va a apoyar claro, no nosotros vamos a pegar la fuerza señora primero y es de hacer unas cosas si yo me ato con candado la fuerza armada cuesta mi calor policía también estancia la tema dinero la tema brúa claro que vos no querés salir yo si era plata el temaco me quedaban el senador no me voy a traer no 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 Mala, Ollapotala, 1.200.000 ganado, la estado de coco, ángeles complicados, la calabaza, Fajemamiento, todos los abigeos de Paraguari, se van a ir a trabajar con nosotros, los abigeos, y las amas de casa son las que van a vender, y van a vender la carne a 10.000, el quimbo, nos vamos a ganar, tenemos amigos comida para 7 millones de personas por año, el que va a comprar nuestra carne, tiene que presentar una declaración jurada, de que nos gana un sueldo mínimo, si ganas un sueldo mínimo no vas a comer, tiene que ganar mínimo, menos, ac ashamed, ac at. No, 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 no. Yo, 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 yo lo, si es la única que te voy a pedirme a darse premio. Oicó la gobierno popular que me lleva al palacio, no, al panteón. Panteón, papé por palacio. Vean la ofende tarea. ¿Vean a dónde llegamos? ¿Y a cambio de qué es lo que me iban a entregar? De plata, picó. Pero qué picó, yo estoy muerto. Las plantas, déjame llevar a más de senador. No, 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 no. Pues no, no es lo que me iban a entregar. Sí, bueno. Ya es, en serio, voy a darse cuenta. Por favor, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos a seguir un poco más tarde Así ayudamos a los demás compañeros también Así que bueno, un poquito más tarde Vamos a seguir con esto